El aplauso del público Hola Ustedes ven que estamos ahora en una altura con relación a la calle Esto era un terreno muy accidentado Y para nosotros lograr esta altura que ustedes están viendo aquí, frente a la casa Tuvimos que hacer una buena excavación, nivelar el terreno Y para hacer el nivel de piso con relación a la calle Tuvimos que hacer una inversión de más de 600 bloques Mira, nosotros somos aliados del deporte en la provincia En todo lo que se requiere la colaboración nuestra nosotros estamos aquí Pero sin lugar a duda, este evento de hoy es un evento de motivación a la juventud Que se puede Que se puede Necesitan y merecen el apoyo Ya Brian, cuando se vaya a su competencia, se irá tranquilo Porque su mamá vivirá en una casa confortable Porque nosotros no solamente asumimos el compromiso de reparar la casa y la construimos nueva Sino que ustedes lo podrán ver La amueblamos Esto es un sueño hecho realidad Porque ya cuando estaba chiquito de 5 años yo decía Yo quiero hacerlo en mi casa a mi abuela desde chiquito Y empecé por la vida de deporte Primero era un bolseador En el bolseo no tuve resultados Y Aníbal Osoya Presidente de la delegación dominicana de Pentatron Moderno de acá de Nagua Me llevó a Pentatron Moderno Hoy en día ya se ven el trabajo mío y los frutos míos A los jóvenes como yo que si ellos quieren tener frutos y ser alguien en la vida Que se esfuercen por tener lo que hoy en día yo soy, lo que tengo, lo que me gané Gracias a mi sudor y porque luché por tener este sueño Lo que van a esperar es un mucho éxito, mil muchas medallas de oro que voy a traer aquí Con Dios mediante Contenta, primeramente darle gracias a Dios Y después a Brian, mi hijo Y después al senador Que le dio la oportunidad de entregarme mi casa Amueblada Y como yo soñaba Le doy gracias a Dios, a Brian Que me den muchas bendiciones a él A su madre, porque su madre lo tuvo también Que si no hubiera sido por ella, él no hubiera estado Su mamá trabajaba Yo era la que lo atendía Yo fui que le di ese tamaño Y él siempre me decía a mí No te apuro, mami Que cuando yo esté grande, no esté profesional Yo te voy a hacer tu casa Y te voy a poner a vivir bien Y hoy el sueño se cumplió Está hecho en realidad Gracias a Dios Y gracias a él Y gracias a ese senador Y alítero Vitorio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con el aplauso del público Y gracias a ese contador ¡Gracias! Dig работу Ya encuentro aquí esta disciplina La entrega de la llave ahora Ahora Gracias por ver el video.